Música Hola amigos, bienvenido a Cocina con Alina y que mejor día ya que estamos en casa cumpliendo las medidas sanitarias hacer una pasta de bocadito de ají y cebolla riquísima para echarle a las galletas, untarle al pan o tal vez si nos atrevemos un aderezo arriba de una hamburguesa y todo así de fácil como pueden ver ya tenemos picados los protagonistas la cebolla picada de 1 o 2 centímetros en dados y el ají que le hemos quitado las venitas y las semillas siempre recordando que le hemos dicho que pueden traer amargor al producto final éxito aquí ya tenemos la batidora con todos los productos a diferencia de hacer una mayonesa no lleva ningún orden cronológico echar los ingredientes procedamos a batirlo nos detenemos y probamos la consistencia de la misma va quedando de esta forma despegamos algún otro poco de harina que haya quedado y volvemos a batir siempre es importante la higiene en nuestra cocina y en estos momentos primordialmente nuestras manos siempre deben estar lavadas muy bien ahora procedemos a pasar a la cazuela para darle el punto final como pueden ver ya estamos revolviendo nuestra pasta de bocaditos debemos darle cocción y agrechamos harina de trigo la harina es quien va a trancar y darle el punto final a esta pasta de bocaditos nunca revolvamos a la redonda siempre de lado a lado para que no se nos pegue así mismo esto es un tip que les voy a enseñar así mismo se hace con las natillas y daremos muy pronto el punto final ya tenemos lista nuestra pasta de bocaditos para los niños para la familia y para los amigos bueno pensándolo bien para los amigos después que pasemos la cuarentena Cocina con Alina te brinda estas especiales recetas y pronto espera las que vendrán todo así de paso